¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Tenemos un nuevo equipo 2 de Food Fantasy que pinta demasiado bien y la primer carta de SBCs es este Ivan Perisic, Food Fantasy de 89. Una carta que pide una plantilla 82, 84 y 85. La verdad es que el precio me parece muy atractivo y también hay que decir que ya tiene cualidades muy buenas y un potencial también muy interesante. ¿Qué nos ofrece este Ivan Perisic? Tenemos un 86 de estatura que es una muy buena presencia física, si es que se mueve bien el jugador. Tenemos un tipo de cuerpo High and Average Plus que puede afectar con este Perisic. Hay que probarlo, sobre todo como delantero centro, ver qué tanto afecta en esos giros. Work rates medio-medio, 4 estrellas de filigranas con 5 estrellas de pierna débil que siempre ha sido un combo que caracteriza las cartas de Perisic. Y estadísticamente este jugador, la verdad es que pinta demasiado bien. Tenemos cosas muy muy buenas. Para destacar, ese 94 de posicionamiento ofensivo con 95 de potencia. Tiro asqueroso en estos sentidos este Perisic. Acompañado de un 88 de remates y 91 de compostura que esperemos se lleven bien y ayuden a potenciar esos remates. 92, excelente ritmo, prácticamente parejo. Me gusta ver esto con este Perisic. Un pase muy decente, sin ser destacadísimo. No creo que llegue a aportar algo interesante como MSO este Perisic. Y un regate que sí me parece muy muy bueno. Y esperemos se comporte bien por el tipo cuerpo. Tenemos 92 de agilidad con 89 muy alto de balance. 90 muy muy bueno de reacciones y un combo de 91 de control de balón. Y 89 de regates. Por último en el tema físico, excelentes stats para Perisic. Quiero destacar ese 96 de salto que puede ayudar mucho a ganar balones divididos con este jugador. 85 de stamina y un combo de 86 de fuerza. Y 74 de agresividad que con ese tipo cuerpo se tienen que sentir muy bien. Por último, en cuanto a los rasgos para este Perisic tenemos con estilo. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Ivan Perisic Food Fantasy de 89 es una carta que valga la pena hacer, sobre todo si cuentas con una plantilla de la serie A. Y bueno gente, ¿qué opino de este Ivan Perisic Food Fantasy de 89? Lo utilicé durante 6 partidos y el jugador generó 10 goles en forma de 9 goles y una asistencia. Me parece que es un jugador muy completo. Voy a empezar diciendo eso. Se puede utilizar perfectamente como extremo en cualquier banda. Y también como delantero tiene cosas muy interesantes que ofrecer este jugador. Y también tengo que decir que por el precio me parece un buen SBC. Sin más, no me parece obligatorio. No me parece obligatorio para cualquier club. Si tienes una plantilla de la serie A, está muy bien el SBC. Que es a lo que voy. Está bien si lo necesitas, si lo buscas. Es ese tipo de SBCs Perisic. Aparte, todo esto es sin mencionar el potencial de mejora que tiene este jugador. Que muy probablemente reciba al menos un más 2. Y ya estamos hablando de stats muy muy top en prácticamente todos los sentidos. Vamos apartado por apartado con este Perisic. Apartado número 1, el ritmo. Es un muy buen ritmo para un jugador ofensivo. Para un extremo está muy bien. Para un delantero también está muy bien. Lo digo porque en muchas ocasiones hice desmarques manuales hacia afuera. Hacia el espacio. Y la verdad es que este Perisic sí marcaba buenas diferencias. No es un embapé. O sea, no es un jugador que sea explosivo. No es perfecto en este sentido. Pero está muy bien para cualquier posición ofensiva. No considero que sea necesario un cazador. Con motor está muy bien este Perisic. Apartado número 2, el regate. Donde está un poco el problema que tengo con este jugador. Bueno, a ver, no es problema. Pero sí es detalle. Es un jugador que se gira bien midiendo un 86 con el tipo de cuerpo que tiene. Que sí es un tipo de cuerpo problemático en líneas generales. Hay jugadores muy buenos con ese tipo de cuerpo. Pero también hay otros que se mueven mal. En el caso de este Perisic no se mueve mal necesariamente. Pero si vienes de usar, no sé, a un Brian Díaz, por ejemplo. O a un Mkhitaryan. Si vas a encontrar una diferencia importante en la fluidez de este jugador. De repente tarda un poquito más que estos jugadores que acabo de mencionar en hacer giros muy, muy pronunciados. Y esto se nota más cuando lo usas de delantero. En ese tipo de jugadas que es te giras, le pegas. Ahí es donde se nota un poco ese detalle con este Perisic. Es un muy buen drible, pero tiene ese problema que se puede ver al tipo cuerpo y a la estatura también de este jugador. El tiro me parece muy, muy bueno. No es perfecto. Yo lo pondría con un delantero que sea un poco más bajito, pero que también sea letal. Por ejemplo, Mkhitaryan. Por ejemplo, Brian Díaz. Me parece una muy buena pareja para compensar o para llevarse bien con este Perisic. Porque sí tiene un muy buen tiro. Que no es perfecto, pero que sigue siendo bastante contundente, digamos. Bastante sólido. Y sobre todo, también si sumamos el tema del pase y la fisicalidad. Puede generar muy buenas cosas como un delantero que se junte con ese tipo de jugadores que acabo de mencionar anteriormente. El pase me parece bueno. No tan bueno como el tiro. Otra cosa que me gustaría mencionar del tiro de este Perisic es el tema del posicionamiento ofensivo. Me parece que hace muy buenos desmarques este jugador. Y eso me gustó mucho. Por ejemplo, hubo algunas situaciones donde el rival estaba replegando y el jugador hacía ciertos desmarques hacia el espacio, en diagonal. Y eso te permitía o me permitía a mí encontrarlo más fácil que otro tipo de jugadores. Eso sí fue algo muy positivo con este Perisic. Pero ahora sí, hablando del pase. Es un muy buen pase. No es algo para perder la cabeza. Yo personalmente no recomendaría que lo utilicen de MS Opera. Pero, perdón, para un delantero o para un extremo me parece un pase más que suficiente. Está muy bien. Está muy bien para estas posiciones. Por último, físicamente este Perisic está bien. No me parece que esté al nivel de Origi. Que es un jugador que tiene el mismo tipo de cuerpo y casi la misma estatura. No me parece que esté a ese nivel este Perisic. Pero sí marca diferencia, sobre todo desde la banda. Creo que va a generar muy buenas situaciones contralaterales. No sé, tipo Klaus, Serginio Deste, ese tipo de laterales. Creo que pueden batallar bastante con este Perisic. Y también el juego aéreo. Lo puse a prueba un par de veces. Está muy bien el juego aéreo de este Perisic. Y es otro recurso que puede ser muy valioso con este jugador. Sobre todo en situaciones de presión. Me parece un buen SBC. Entonces, si ocupas un extremo de la serie. Si ocupas un delantero secundario de la serie. O incluso un delantero solitario de esta liga. Y estás dispuesto a sacrificar un poquitito de fluidez con este jugador. Para tener muy buen rendimiento físico. Muy buen ritmo y un jugador muy completo. Me parece que es un SBC que vale bastante la pena hacer en este momento. Y que también tiene un potencial de mejora bastante interesante en el futuro. No es obligatorio para cualquier club como otros SBC. Pero es un muy buen jugador. Y bueno gente. Conclusiones finales de este Ivan Perisic Food Fantasy de 89. Me parece un buen SBC. Gente, ya lo dije algunas veces en la parte de los clips. Es un jugador que es muy completo. Realmente en ningún sentido flojea. Aunque también tengo que decir que en esta categoría que lo pongo. No me parece perfecto en ningún apartado. Tiene un muy buen potencial de mejora. Tiene un precio que me parece justo para la carta que es. Y sí, si tienes una plantilla de la serie. Buscas un jugador de banda o delantero. Creo que puede valer la pena aunque sea grandearlo, craftearlo. Porque el precio no es tan alto. Rendimiento de 90. Como dije anteriormente. Es bueno en todo. No es perfecto en algo. No destaca en algo. Por eso es que le estoy poniendo también las calificaciones de 9. En todos los apartados a este Perisic. Pero ya profundizo más de eso adelante. Y el calidad precio le pongo un 84. Está bien el SBC. No es un jugador que te vaya a sentar a un extremo que ya tenga súper bien fijo en tu equipo. Por ejemplo, tienes a un Mbappé de oro o a un Neymar Flashback. Y estás a gusto con ese tipo de jugadores. Yo no cambiaría ninguno de estos dos jugadores por Perisic. Pero si tienes una plantilla de la serie, buscas cubrir una posición ofensiva. Entra bien este Perisic. No tienes problema con el precio. Que no es alto. Está muy bien. Me parece un buen calidad precio dentro de lo que cabe. Sin ser, como dije anteriormente, obligatorio. Hablando de los apartados uniduales de este Iván Perisic. Lo que dije anteriormente. Es muy bueno en todo. Aunque no es perfecto en algo en particular. Los tiros, por ejemplo. Me parece que es un jugador que puede meter goles definitivamente. Pero también de repente me falló algunas situaciones. Que algún otro jugador un poquito más killer no hubiera fallado. No voy a decir que hubiera metido todo. Pero no hubiera fallado algunas situaciones que esté Perisic. Sí, en general es un muy buen tiro. No tiene ningún problema. El drible es un 9. Tienen el detalle de la fluidez. Que sí lo van a notar un poco. Es un jugador que no va a ser tan responsivo en algunos regates y giros en particular. Como otros jugadores sí lo pueden ser. Es un muy buen regate en líneas generales. El ritmo un poco más de lo mismo. Se puede utilizar perfectamente por banda. Aunque no es un jugador que sea explosivo con un Mbappé. Por ejemplo. El pase es muy decente para un jugador de este perfil. Está muy bien. Sobre todo si lo utilizas como un delantero o un extremo. Y por último. Físicamente. Este Perisic le ayuda mucho al tipo de cuerpo. Le ayuda mucho a la estatura. La fuerza. Y también el salto que tiene. Porque sin estar a la altura de un Origi por ejemplo. Me parece que es un jugador que sí puede disputar varios balones divididos. Y también varios cuerpo a cuerpo. Contra algunos tipos de laterales en el juego. La mejor manera de describir a este. Iván Perisic. Food Fantasy de 89. Es que me parece un buen SBC. Si es que buscas cubrir esta posición en tu equipo de la serie. El jugador está bien. En ningún sentido me parece flojo. No es perfecto en ninguno de estos sentidos. Pero también hay que decir que el precio es muy bueno. Y que el potencial de mejora es bastante interesante. Si les gustó este video no olviden darle like. Y sobre todo suscribirse al canal. Y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente. Nuevo equipo de Food Fantasy. Voy a hacer lo posible para probar las cartas más relevantes de este equipo. Y traer las reviews aquí. También en Instagram estoy subiendo algunas reviews que no alcanzo a subir aquí. Como fue el caso de Iñaki Williams. Por si tienen dudas de ese tipo de jugadores. Ahí los van a tener. Y también les recuerdo que hago directos en Twitch a las 6 o 7 la tarde hora México. Los voy a transformar parte de esta comunidad. Y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales. Y de las redes sociales de Central Gaming. En la descripción de este video. Por el video de este día todo. Y nos vemos en el próximo video.